Padre, Víctor Fabriera, Presidente de esta Asamblea, solicito que se confiera el sacramento de la Eucaristía a estos niños aquí presentes. ¿Sabes si están preparados y son conscientes de lo que van a celebrar? Por el testimonio de quienes los han preparado en años anteriores y por el mío propio, testifico que sí están preparados y que han venido con alegría a celebrar conjuntamente con sus padres el sacramento de la Eucaristía. Hoy estamos en fiesta y no se va a decir por qué, basta mirar a los ojos y ver cuánta alegría, cuánto ilusión. Llegar a cumplir lo que hoy día soñaba, participar en el banquete de Jesucristo, compañero, con todos los compañeros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. ¿Qué es un don de alegría y el don? Es lo que va a servir la vida de los cristianos, un alimento que continúa siempre. Por ese alimento preparado, por ese alimento usado, no a veces tenemos importancia. No sucesito, es aquel fin, es lo que conocemos. ¿Cuántas veces ha tenido que, esforzándose para llegar a ese adentro? Según Cristo, el Señor está de fiesta, fiesta en el cielo con sus ángeles porque ven que sus hermanos también, los niños, se han preparado para recibirlo. Dios iba a dar el camino, su corazón, se va a convertir en un cielo, en un sabiario, donde Jesús decidió el Evangelio. Yo soy el mamero que ha bajado del cielo y baja para quedarse en su corazón, que hoy día es lo de los cielos. Hoy día ustedes se llegan de fe, se llegan de gracia, de alegría, y sobre todo también sentidos, que sus papás pueden estar acompañando. Y al acompañarlos, sientan bien sabiendo lo que ustedes están sintiendo. Ustedes sienten alegría que sus papás están viendo. Es el mejor regalo que los padres de verdad les venía a ustedes acompañarles, saborear el pino a aquellos que ustedes se comparten, y sentir que su familia, su hogar, se llena. Es una alegría enorme. ¡Gracias!